Así terminan las campañas. Toda esta situación que se vive en León convocó a una reunión a la que llamó el dirigente nacional del PRI, César Camacho. Esto ocurrió en México el pasado lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Allí habrían limado a las perezas José Ángel Córdoba Villalobos, la alcaldesa con licencia Bárbara Botello, y también el dirigente estatal del PRI, Santiago García López. La foto se difundió en redes sociales, una foto donde los PRI aparentan estar muy unidos. Están ahí también jefes de corrientes políticas estatales como Francisco Arroyo Vieira, o Gerardo Sánchez García, senador de la República, o Miguel Ángel Chico, junto con los delegados, el delegado especial para León, quien es el exgobernador chihuahuense Patricio Martínez. Córdoba Villalobos habló de esta reunión, por supuesto en un tono muy terso, después de sus quejas. Las muchas quejas que había tenido contra la falta de apoyo de Santiago García, y también contra Bárbara Botello, que tampoco la siente muy de su lado. Escuchemos a José Ángel Córdoba después de esta cumbre priista. No, no, fíjate que no, eso no se trató. Y por supuesto yo como ni le he dado importancia, ni lo puse sobre la mesa, ni mucho menos. Todos los temas fueron propositivos, ¿no? No, bueno, ella me volvió a ratificar su apoyo, me dijo que ella ha sido muy institucional, pero también muy respetuosa, y que entonces pues está para lo que nos puede ayudar. Y pues yo le agradecí, fue básicamente eso lo que se comentó. Eso con respecto a Bárbara Botello, y sobre Santiago García López dijo lo siguiente. Yo creo que sirvió para aclarar, porque el día que ustedes me preguntaron o me dijeron que se había dicho que me habían dado mucho apoyo económico, pues yo dije, no, pues cometí una imprudencia al decir no me han dado un chicle, pero yo lo que me refería es que tampoco había sido mucho apoyo económico, porque si no se puede malinterpretar, de que bueno, son las andanadas de dinero y no ha sido así. Si no nos han estado apoyando con personal, hay de hecho una cuenta que se abre con recurso que viene del CEN, del PRI, que es medio millón de pesos, 530 mil pesos, que son los apoyos que nos dan para la campaña. El resto lo tenemos que conseguir nosotros, entonces, pues fue una mala interpretación. ¿Usted tiene la idea de que los candidatos ofrecen muchas cosas que no saben ni cómo cumplir? Bueno, pues es la misma que también le quedó al Consejo Coordinador Empresarial.